Buenas tardes a todos, felicidades a todos los padres por el día de ayer. ¿Cómo estáis en tribuna? ¿Cómo estáis en tribuna? ¡Ajuntos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. ¡Ajuntos, a todos, a todos, a todos! Bienvenidos a todos, estamos listos para recibir a los equipos del seleccionador de Joranera y, por supuesto, la selección. Bienvenidos y no hay más, gracias por la ponencia de siempre, gracias por estar con TV en la Copa América. Gracias a ustedes, el seleccionador de Joranera y la selección Argentina de fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Buen bedanko! ¡Un placer saludarte! ¡Uni opposition a ti a publish todo este público! ¡Unas brides palabras para la gente Argentina, Medio de la Popo América! Muchas gracias, felicitaciones para todos, bienvenidos muchachos a este partido, a Gerardo, a Fonetti, felicidades a todos, a los himnos, el himno de Albaña por supuesto, y el de Argentina a cargo del señor Miguel Mateo, bienvenido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.